Y esto es lo que significan los números de BTS en el video musical de Butter. Si preguntan qué significan estos números después de ver el video de Butter, no está solo. Aquí están las respuestas que han estado buscando cortesía de BTS. Número 1, RM. El número inferior de RM es su cumpleaños el 12 de septiembre de 1994. Durante la transmisión de regreso de BTS, RM reveló que el número superior es la dirección de su antigua casa. Hace mucho tiempo vivía en un edificio de apartamento número 507 y el apartamento número 904, así que solo puse el edificio y el número de apartamento, RM. 2, Jin. El número de abajo de Jin es su cumpleaños el 4 de diciembre de 1992. El número de arriba es aleatorio. Me pidieron que les diera un número, así que abrí mi teléfono, marqué lo que fuera en el teclado y lo envié. Aunque Jin eligió sus 6 dígitos al azar, los fanáticos coreanos aún pudieron encontrar significados en su mensaje. 65 que sería como Miss I Want To See, 52 que sería Or, 12 que sería Army, 3, Suga. El número de abajo de Suga es su cumpleaños. El 9 de marzo de 1993, Suga también eligió los números de arriba usando el teclado de su teléfono. Pero su proceso de pensamiento difería del de Jin. Estaba pensando en el número que me gustaba, pero ¿eso terminará dando un patrón tan obvio? Tengo como 3, 3, 3, 3, 3 o algo así. Entonces yo era igual que Jin. Acabo de abrir mi teléfono y sonidos de tipeo. Suga. 4, J-Hope. El último número de J-Hope es su cumpleaños. El 18 de febrero de 1994. A diferencia de Jin y Suga, no eligió sus números al azar. Su número superior es un código de busca personas para beso en coreano. Eso es un beso. Si acabo de ir con... Busqué códigos de busca personas que tienen buenos significados. Lo busqué. Pero ese fue el que encontré con 6 dígitos. Pensé que sería divertido, así que elegí 66066. 5, Jimin. El número inferior de Jimin es su cumpleaños. El 13 de octubre de 1995. Su número inferior es una fecha importante en la historia de BTS. Puse la cosa para nuestro primer concierto, dijo. El 18 de octubre del 2014 fue el segundo día del concierto de dos días de BTS en Seúl. Para dar inicio a su primera gira. BTS Live Trilogy Episode 2 de Red Bullet. Durante esta gira, BTS interpretó canciones de Too Cool for School, Oil Room, Love and Fire y Dark and Wild. 6, B. El número inferior de B es su cumpleaños. El 30 de diciembre de 1995, Jin le preguntó a B si había elegido su número superior para declarar que es el número 1. Pero ese no fue el caso. Al igual que J-Hope, B eligió un número que conecta a BTS con la tecnología anterior. Bueno, tenía algún significado en los días, dijo. El ambiente de Seaworth en los días 00001 sería codificar estas cosas como te extraño o algo así. Sin embargo, después de que sus miembros disputaron su respuesta, B cambió de opinión y siguió la sugerencia de Jin. El mío es con la mente de que seré el número 1, dijo. Número 7, Jungkook. El número inferior de Jungkook es su cumpleaños. El 1 de septiembre de 1997. Su número superior es una fecha importante que cambió el curso de su vida. Tenía el 11.06.04, el día que me mudé por primera vez a los dormitorios, dijo cuando J-Hope le preguntó a Jungkook si estaba hablando de los dormitorios de Nohyo Yondong. Jungkook lo confirmó. El antiguo dormitorio de BTS estaba ubicado en Nohyo Raw 145 Hill en Gangnam. ¡Gracias! ¡Gracias!